Ahora, parece que Diego Pérez hoy no vino, así que entra, no entra mi galán, no hay palabras, para este momento, entra mi galán, el único, el que me cocina todas las tardes. Correte un cachito. ¿Cómo estás, Vale? ¿Biego? Bien, muy bien. Escucho dos sonidos. Hoy te voy a cocinar como otro Pérez. ¿Qué es esto? ¿Pero qué pasa? ¿Es algún día que no vengo? Escuchame. Es un día que no estoy acá, mire lo que hace. ¿Qué? ¿Qué es lo que ocurrió este chico de hacerse el lomo, pero nunca cuadrado? No sé lo que pasa. No sé qué le ha ocurrido a este chico, me parece que le ha pasado algo. ¿En serio? Tengo dos asistentes, dos pibes que están empezando, que me van a dar una pequeña mamá. Cuéntame, ¿cómo es tuyo lo de Playboy? Y bueno, estamos ahora anunciando a la final del concurso, porque se vienen las otras chicas. ¿Cuándo es? El primer americano el 7 de marzo. Acá en Canal 13. Se va a realizar en... Tengo gente ahí en el jurado, por ahí toco a uno, ¿viste? Por favor, por favor, ayudame. Y necesitamos una cosa de esa, ¿viste? Voy a ver qué puedo hacer. Y bueno, voy a largar a cocinar. Ah, te voy a presentar a mis dos asistentes. Flaca, ¿cómo era el nombre tuyo? Georgina Barbasol. Y acá, Chiche. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? El Chiche, el delantal, Chiche. Sí, ya está, señor. Un minutito. Un minutito, por favor. Un minutito, por favor. Un minutito, por favor. Es un segundo nada más, maestro. Ah, sí, cómo no. Sí, sí, sí. Es un segundo nada más, maestro. Ya está. Sí, sí, bueno. Ahí está. Bien. Bueno, hoy tenemos... Maestro, sí. Hoy tenemos una enciclopedia de lomo. No, 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 son libros, son libros, no es enciclopedia. Bueno, está todo en la misma biblioteca. Libros de lomo. Yo estoy perdiendo lo que me quedan. Son libros de lomo. Sí. Sí. Con una guarnición. Con una guarnición. Con una guarnición. De vegetales. De vegetales. De acá, de vegetales. Esto está saltado. ¿Eh? Esto está saltado. Esto está saltado. Acá saltó algo. No, no, no. Saltó. Está saltado. Con aceite de oliva. Y un fondo oscuro. Un fondo oscuro. De hongos. Un fondo oscuro de hongos y champiñón. Y de champiñón. De champiñón. Y de champiñón. Y no sé. Y después tenemos una salsita de ajo. Que le va a salir rico igual porque si él sabe cocinar. No, no, no. Lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué no empezamos? Una salsita, una salsita. Yo quiero impresionar. Sí, pues está bien. Te pones a marchar la cocina. Una salsita de ajo. Dame un fósforo algo. No, es eléctrica. Ah, eléctrica. Vamos a poner un fósforo. Ahí está. Del cinco de entrada. Del cinco. Una salsita de ajo y unos fettuccines. Por favor. Y unos fettuccines. Se los pongan en cinco. Acá los fideos. Fettuccines. Los fettuccines. No, no, querido. Yo eso después lo prepara usted, maestro. ¿Qué hace para ti? Una gotita de aceite de oliva cuando el fondo esté caliente. Están tomando mucha autoridad. No, no, perdón. Por favor. Bueno, bueno. No se... Eh, eh, eh. Adelante la... Vamos, eh, pon el aceite, como dijo acá el amigo Chiche. Lo voy a hacer yo. Usted ocúpese, maestro. Por favor. Ocúpese de eso. Bueno, ¿y? ¿Qué posibilidad tenemos de ganar acá el concurso? Y no sé, supongo que... ¿Quién está ahí? Porque me estuvo llamando el Pancho Dotto, Piñeiro. Están todos desesperados. Me llamando a mi celular. Yo quiero ganar, yo quiero ganar. Son muchas chicas, son todas muy lindas. Pero vos, vos rompes el molde. Vos rompes el molde. Mirá, mirá. Sí, ya estoy, señor. Un minutito. Ya se está calentando la sartén. Sí, me parece bien. ¿Cómo creció? ¿Qué dice la señora del embarazo? ¿Su esposo qué dice? Bueno, bueno. ¿Cómo va? Se está tirando conmigo. Una vez que me toca a mí. No seas celoso, vamos. Bueno, tirá la botana. Yo me ocupo, señor. Yo me ocupo. Quédese tranquilo. Váyanos más. Bueno, yo voy un ratito. La chica Playboy, ¿tú nombre? Valeria. Valeria. Mucha suerte. ¿De dónde estás, Valeria? De Córdoba. Mucha suerte. No basta con tantas preguntas. Ya está. Listo. Valeria, no le devuelas todo. Tenía que ser de Córdoba, cauchita. Ahí está. Por acá, vení. Qué linda que es. Sí, es una rica chica. Sí, claro. Y el maestro está bien, ¿eh? Bueno, vamos a hacer hoy, ¿eh? ¿Qué me va a hacer? Hoy va a hacer un libro. Vuelvo a repetirlo. Ah, pero me voy a cocinar. Le voy a cocinar. Le voy a cocinar. La quiero conmigo. Y la quiero conmigo, nada más. Pero yo ahora después vuelvo. Sí, pero vuelva. Pero agárreme de la cintura, mire. Vuelvo, pero vuelvo. Vaya tranquila. Bueno. Vaya tranquila. No, yo me voy y usted se queda acá. Le voy a preparar todo. Quédese tranquila. Me hace eso, pero yo quiero ver que usted me cocina. Usted va a ver acá. Usted va a ver acá. Quédese tranquila. Bueno, porque yo... Bueno, basta, basta. Qué barbaridad. ¿A dónde voy ahora? Ah, por favor. Por favor, le pido. Por favor. Por favor. Usted me va a ayudar a leer la receta, seguramente. Pero, ¿cómo no? Yo voy a preparar esto. Como que después voy a tener que poner un telón acá adelante. Pero no puede ser que viene todo este festival estos 15 segundos. Bueno, esta es la salsita de fondo oscuro. ¿Cómo la hizo? Con champiñón. ¿Cómo la hizo? Unos honguitos. Un poquito de champiñón. Un poquito de aceite. De oliva. Sí, pero yo no voy a explicar la receta. ¿Usted cómo la hizo? Es lo que le estoy contando yo. Sí. Directamente usted salta un poquitito de champiñón. Unos honguitos también en una gotita de aceite de oliva. Y un poquitito de ajo también. Sí. Para eso... ¿Y eso pidió con pesto? Los pidió con pesto no son, cálese la boca no tiene nada que ver. No es pesto. Que este es mi momento con Alberto, te callas. Por favor, les pido. ¿Cómo me dejaron mal? ¿Cómo me dejaron mal parada? Sellamos el lomo, como lo vimos recién, y le ponemos esta guarnición, que son mil hojas, pero de vegetales, que va arriba precisamente del lomo. ¿Y cómo hace mil hojas de vegetales? La vegetales tiene este cuadradito que está acá, donde se va colocando, por ejemplo, un poquito de zucchini, un poquito de papa, un poquito de ají, lo va rociando con huevo y lo pone en el horno. ¿Un sándwich? No, no es un sándwich, todo en crudo, todo en crudo. Bueno, mientras usted... Después, este otro pedacito de lomo, que lo coloca acá, y después la guarnición, que son unos festuchines saltados en ajo, ¿ves cómo está cortado? Sí. ¿Ves cómo está cortado ahí eso? Y un poquitito de albahaca, que no es pesto, como dice usted. Eso sí, es como pesto, mire. No es pesto. Mientras ustedes siguen con esa nimiedad, de hecho voy a leer la receta. Libros de lomo con sus mil hojas, de vegetales grillados y salsa de hongos silvestres. 600 gramos de lomo, medio zucchini en rodajas finas, media berenjena en rodajas finas, una pata mediana en rodajas finas, media zanahoria, todo en rodajas finas, una cebolla, 100 centímetros cúbicos de salsa de champán, 100 centímetros cúbicos de fondo oscuro, 6 champiñones, 100 gramos de hongos secos, medio vaso de jerez, 200 gramos de espagueti al huevo. Sí, al huevo. Justo al huevo de acá, por ahí lo tiene, ahí está preparadito, como tiene que ser. Muy bien, muy bien. Los de tuchini con la albahaca, con el ajo, el lomo, mil hojas. Escúchame, después usted me va a explicar cómo me va a preparar todo, me lo va a cortar en la carnecita. Yo estoy para eso. Perfecto, muchas gracias. Te sorprendí, te sorprendí. Bazán, mira que en el próximo bloque viene el bloque más caliente, mira que lo agarré Alberto, me va a cortar la carnecita, y además tenemos las voluntarias. Si vos estás en tu casa y no tenés trabajo, no te quejes, gorda, porque poder ser voluntaria además de un hospital y ayudar a mucha gente, y después puede decir que Alberto me va a cortar la carnecita, así que dale, ve. Llego este momento, no quiero que nadie me interrumpa, Bazán, por favor, le pido a usted que me controla los periodistas, que no me entre ahora el bordo. ¿Cómo está? Le estoy cortando un poquitito del milhojas de verdura, porque no tiene ajo, y usted ajo no puede comer. Así que eso, milhojita, ¿cómo le fue? Lo amo, Alberto. Muy bien. Gracias, yo. ¿Está calentito? Uh-huh. Bueno, le voy a cortar otro pecho. ¿Bien? Me encanta. ¿Estuvo contenta con el programa de hoy? Me encantó. No, pero yo le digo lo que pienso, ¿ve que siempre hay tiempo para ayudar a la gente? Claro, Alberto. Lo hace con el que hay que hacer, lo hizo con estas damas. ¿Y lo hace conmigo cuando me prepara esto? Me lo hace con tanto amor, Alberto. Con todo cariño lo hago, ahí está, con todo cariño. Gracias. 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 Gracias.